Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Claro que sí, claro que sí, viva España. Pero defender España es defender las escuelas públicas. Defender España es defender los servicios públicos, es defender los hospitales públicos, es defender el sistema de pensiones. Claro que sí. ¿Sabéis quiénes son los mayores traidores a España? Los que privatizan, los que acaban en los consejos de administración de las grandes empresas, los que bajan impuestos a los ricos. ¡Ningún patriotero de Charanga y Pandereta nos va a dar lecciones de lo que significa ser español! España son las mujeres el 8 de marzo, saliendo a decir que queremos un futuro igualitario. España son los pensionistas, diciendo que sí se puede, que si hay dinero para pagar las pensiones. España son los jóvenes que dicen que no tenemos dos planetas y ni los oligarcas ni sus perros falderos envueltos en banderas no os van a dar ni media lección de lo que significa ser español. ¡Viva España! ¡Claro que sí! ¡Vivan sus pueblos y sus gentes!